Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien. Vamos a ver cómo etiquetar el título de Artista de Forma Automática en mi biblioteca extensa de música. Lo vamos a usar con un programa gratuito, sobre el cual tengo que decir que es el único que me funcionó, por no decir el único que no me peta el ordenador con mi gran cantidad de archivos musicales. Vamos al grano, este es el programa que vamos a utilizar, compatible con Windows 10 y posteriores, es gratuito. El botón de descarga está aquí, yo no lo voy a descargar y no lo voy a instalar porque ya lo tengo, son algo más de 100 MB, 110,76. Bueno, que la instalación no tiene ningún misterio, ni instalavirus, ni programas ocultos, ni nada. Nada de verdad lo que voy a decir. Una vez instalado, lo buscamos, obviamente lo primero es añadir archivos, podemos también añadir carpetas. Para mí lo más cómodo es arrastrar. Ya está cargando, aquí abajo a la derecha pueden ver la progresión. Voy a parar el vía hasta que se cargue todo. Estoy cargando unas 16.000 canciones, pero lo he llegado a utilizar hasta con 50.000. Y ya os digo que con otros programas similares, pues prácticamente siempre me ha petado. Aquí tenemos una serie de errores, es lógico, con tanto archivos. La mayoría son porque mis archivos contienen carácteres no admitidos. Bueno, lo vamos a aceptar. Por defecto, hay que saber que vienen todos los archivos marcados. Ahora, ¿veis que tiene la palomita? Este programa distingue entre marcado y seleccionado. Está seleccionado. Ahora voy a seleccionar dos. Eso es distinto de marcado. Parece una tontería, pero en este programa es bastante importante. Antes de nada, un consejo, vamos a agregar aquí una columna con los objetos o elementos que han sido ya modificados. O mejor dicho, los elementos que ya tienen nombre nuevo encontrado. Así que vamos a ir a la primera cera, que es la de los nombres. Vamos a ir a mostrarse el estado de columna. Vamos a escoger cambios. Si lo queremos hacer en todo, simplemente hay que ir a herramienta, etiqueta de huella digital. Pero en mi caso solo lo voy a hacer con algunos archivos. Entonces voy a usar control A. ¿Vale? Ahora tengo todo seleccionado. Voy a ir a inicio y voy a desmarcar. Ahora tengo todo desmarcado. Voy a hacer que solo me busque información nueva, solamente en algunos archivos. Por lo tanto, voy a seleccionar, por ejemplo, este. Y luego, por ejemplo, hasta aquí. Mantengo sí pulsado. Y digo, clic de izquierda y rato. Tengo seleccionados todos estos. Ahora voy a hacer que se marquen. Esto estaba en inicio. Me voy a herramientas, etiqueta de huella digital. Quiero a dos cosas, le doy a tachado. Y ya me está trabajando. Cuando este software haya realizado su trabajo, veremos en negrita los cambios. Por ejemplo, en este archivo solo ha cambiado el artista. ¿Veis que está en negrita y el título no? Yo he activado esta columna para verlo totalmente más claro. Si no tiene la casilla marcada, significa que no está modificado. Sin embargo, aquí sí. Y como con lo de la letra negrita no se ve tan claro, pues por eso me gusta activar la columna. Pero ojo, muy importante. Los cambios todavía no están grabados en los archivos originales. Entonces vamos a ir a inicio. Guardar todo. Guardar los marcados. Ahora sí que tenemos los archivos de música actualizados. Bueno, cualquier duda, en la caja de comentarios. Si es un placer ayudaros. Un saludo y buen día. Chao.